¡Eso! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nunca una derrota trajo cosas tan positivas. Ayer hemos visto un equipo repleto de chavales encerrando al todopoderoso Real Madrid en su área prácticamente los 90 minutos. Este Barça tiene futuro. Este Barça es el futuro de España, de Europa y del mundo. Pero la noticia no es esta. ¡Atención! Bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Jean Laporta aprovechó ayer su viaje a Arabia para cerrar el acuerdo con dos patrocinadores de Arabia Saudí por un valor de 500 millones de euros. Y todo con el objetivo de cerrar ya mismo el fichaje de Erling Haaland por el Barça como afirma la misma fuente. Sin lugar a dudas, es una brutal noticia para todos los culés de todo el mundo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!